Este video lo saco de la partida que estoy jugando actualmente en stream, no es la misma partida de los videos anteriores de Project Zomboid. El próximo video si ya seguiremos con la partida del superviviente que encontró la M16, pero este video necesitaba subirlo porque hace tiempo no sentía tanta tensión en este maldito juego. Y para que entiendan por qué, me saco un par de minutos para explicarles. Estoy usando un mod que agrega un Omnibus, y ese Omnibus se lo puede modificar, poner las defensas, agregarle un almacenamiento en el techo, que está buenísimo porque depende de los ítems que les pongas en ese almacenamiento, es lo que va a aparecer ahí arriba, o sea los modelitos. Le podés poner protecciones en las puertas, en las ventanas, en las ruedas, y para la parte delantera hay diferentes niveles de defensa. Aquí por ejemplo, de los 3 niveles que hay, estoy usando el nivel 2, pero para subir al siguiente nivel, a nivel 3, necesito llegar a Metalistería nivel 9. Estamos en nivel 7 recién. Entonces he farmeado horas y horas con este personaje sin morirme, tanto mecánica como Metalistería, algo de puntería, hemos pasado casa por casa desmontando absolutamente todo, vehículos en la carretera. Bueno, unas cuantas horas invertidas, para que recién después de un mes de farmeo podamos modificar el bus, porque conseguimos los materiales suficientes, pero principalmente los niveles requeridos para hacer las mejoras. Para mí que soy bastante noob, fue bastante, bastante difícil. Y nunca tuvo un personaje así de avanzado, entonces no quiero morirme y perder absolutamente todo, porque ahí no vamos a poder ni reparar ni mejorar el Omnibus hasta que no vuelva a farmear todos los niveles de nuevo. Entonces ese es el principal motivo por el cual subí este video, porque creo que va a ser bastante tenso. Y lamentablemente, bueno, cero spoilers y no les robo más tiempo. Que disfruten el video, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Me traje una... Lo más lindo de acercarse a esta época del año... ¡Ay! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Ah! Me acabo de tirar agua caliente arriba de la pierna, boludo. ¿Qué tengo en la frente? ¡Ah, es pelo, eh, boludo! Pensé que tenía sucia en la frente, digo, ¿what? Bueno, vamos a ir a... Vamos a ir a lootear la armería de acá. La cantidad de zombies que hay acá, bueno. Ahora no me acuerdo si era por acá, no. Ahí... Esto vamos a la pista. Hay que seguir, creo, acá. Creo que si lo mantenemos en una... En tercera, en tercera al coso este... Hago re poquito ruido. Porque como se mantiene con revoluciones bajas... Mirá, paso por al lado de este zombie y no me escucha, boludo. Mira la cantidad de zombies que hay. Creo que tenemos que seguir para acá. Para ahí a la derecha creo que estaba el mall, ¿no? Es para acá que tenemos que ir. Ahora creo que tendremos que agarrar un camino... No sé si es esto. O hay que seguir acá. No acuerdo. No, creo que no era acá. O sí. ¿Para dónde viaja? Estamos yendo a las armerías ahora. Vieron campo de tiro acá a lootear balas principalmente. No, agarré mal creo. Sí, no es para acá. ¡Ah! ¿Qué lugar es este? Creo que nunca estuve acá. A ver si por acá... Se puede ir hasta allá. Vamos a agarrar por acá, ¿no? Si esto tiene salida. ¡Otro carrito más! Lo están regalando. A veces te pasas una partida sin encontrar uno... Y ahora me los cruzo cada rato, boludo. Volver no es por ahí, ok. Estoy metiendo por cualquier lado entonces. Y eso que hace poquito fuimos, boludo. No me presté nunca atención al camino. Igual vamos a ver si podemos ir... Salir a la carretera principal por otro lado. Para no tener que volver por el mismo lugar. Está lleno de zombies. Y todos esos zombies que me siguieron van a quedar todos encima de la carretera. Me van a andar constantemente pechando zombies. Sería bueno que tire para leer los carteles. Oh, una sensación de servicio. Nunca había visto esta parte. Nunca había llegado acá, creo. Man, por favor. La cantidad de zombies que hay. Las luces delanteras ya no deben estar inexistentes. ¿Qué es esto, boludo? Está cerrado acá. Oh, va. O sea, este vehículo viene sin ningún tipo de nada. Nosotros hemos pasado horas y horas farmeando habilidad, skills y eso para poder mejorarlo. Y dejarlo así como lo tenemos ahora. El problema es no perder ninguna rueda. Porque ahí sí vamos a estar en un problemón. Che, no sé a dónde estoy yendo, eh. Pero estamos explorando. Hay un montón de cosas ahí, pero es una barbaridad la cantidad de zombies que hay. No conozco el juego porque atropella a todos esos zombies y listo. Básicamente es un simulador de sobrevivir a un apocalipsis zombie. Así para resumírtelo. Es el survival más completo que vas a encontrar. Oh, no, amigo. Yo creo que estoy yendo a mi muerte porque no encuentro nada. Lo único que es, digo, que veo son zombies y más zombies salir de los árboles. ¿Me llega a pasar algo al bus acá? Estamos muertísimos. Oh, no. Estamos muertos. Por favor, déjenme pasar. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Suscríbete! Hay que salir de acá amigo Por favor, bus, aguanta Bus, aguanta Aguanta, bus Que no se rompa ninguna rueda Que el motor aguante Me podría meter en una calle de esas Pero no sé a dónde me llevan Capaz que me llevan a un lugar sin salida, boludo Oh no Acá creo que habíamos pasado por ahí Sí Me acaban de romper una ventana Vamos a volver a la carretera principal A tratar Oh no, what? El puto árbol, boludo Me acabo de pechar con el maldito árbol de allí Se me acaba de romper Oh por Dios O sea, creo que se me rompió No sé si el parabrisas O algo del lado del conductor Porque mi personaje se acaba de asustar, boludo Hay que salir de acá Esta carretera hay que salir enseguida Acá no me acuerdo si habíamos agarrado Hay que agarrar por un lugar que no hayamos ido Ah, creo que era para allá Lo jodan a eso Oh por Dios Hasta que nos salga de acá no voy a estar tranquilo, boludo Lo peor sabes que es Que no haya campo Que sea todo árboles Porque estás encerrado A pasar sí o sí por la carretera Estás obligado Oh, gracias Ok, ya sabemos En el lugar del mapa Que no tenemos que volver Nunca más en la vida, amigo Acabo de destrozar Todo el bus, eh Bueno, vamos a parar en el lugar Un poco despejado De zombies Que no hayan árboles en la vuelta Y vamos a revisar el bus Cómo está Te digo que si no tuviéramos el bus mejorado Con la parte delantera esa El capó lo tendríamos en la mierda Y el motor Prácticamente también En la mierda Estoy tratando de ver Dónde mierda estoy llegando acá, boludo Llego de zombies ahí Mierda es esto Ok, no sé qué es esto Pero vamos Vamos a parar acá Brody, 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 brody Amiguinho Jimmy Jimmy a vida Vamos a matar los que vengan O sea, no pasa nada Si muero, ¿no? Digo, en el juego Es genial Pero perder este personaje A esta altura Y por ese motivo Por encerrarme en una carretera Sería lo peor Vamos a matar los que vengan Así quedamos tranquilos Esa máscara ¿Dónde la conseguiste? Pero es de Esta máscara es de mod Es La información mods Y es el mod número 2 Ya sé dónde estás Loote ahí Puede que saques cosas lindas Ok Nice Sí, esta parte Nunca había estado acá, ¿eh? Ya de por sí La voy a lootear Para ver qué carajos hay Pero tiene pinta De ser como depósitos O sea, algo así Bueno, vamos a fumar un puchito Vamos a limpiar esos zombies de ahí ahora Esta es la que tiene Hay que cambiar el silenciador Y los mods de esas armas Y usamos lo que está en buen estado Sí, mal Tenés razón, Lord Me llego a morir ahí Imaginate para volver a ese lugar Y recuperar todas las cosas Y para volver a lootear el bus No Sería un infierno, amigo No me lo había No, él había pensado El de volver a lootear Vamos a limpiar esto Así dejamos Limpio para Oh, shit Para lootear después Y principalmente dejar limpio Para la noche Si no tenemos que estar Limpiando en la noche Hay que ir farmeando puntería La verdad Por eso estoy haciendo esto De matarlos así Me acabo de pegar al del otro lado Empecé a jugar hace dos semanas Y viendo estos videos Aprendí mucho ¿Cómo andás, cabey? Nice Me alegro, me alegro Si quieres lo que tengas Pregunta en el chat Ahí nomás Que siempre alguien responde Yo no lo sé Ah, bueno Vamos a lootear acá en la vuelta Son 17.30 Antes de la noche Vamos a terminar de De lootear lo que queda acá Vamos a tratar de no gastar Muchas balas tampoco Voy a dejar todos los cargadores acá Vamos a limpiar el melee Acabo de acordar Que agarramos bastante bala de escopeta ¿Sabes qué? Escopeta con los otros Que los vamos a destruir Tenemos que llevar la llave inglesa Una llave tubo Serán parecidas las dos, ¿no? Casi tenemos un melee para Mirá lo que es la escopetita esta Con silenciador Láser y ¿Tiene linterna? Láser de escopeta No, no tiene linterna Bueno Imaginate que tenga el arma eso Sería muy triste, ¿no? No sé qué tendrán estos lugares acá Oh Son depósitos, boludo Ok Hay que traer el soplete Y empezar a romper las puertas Que no Pará O son de madera estas O son de madera Y acá también hay cosas Ok, perfecto Acá tenemos un buen rato para lootear Vamos a ir limpiando esta zona Estos son garajes Están vacíos Tenemos la almádena Para romper también estos garajes Generador ahí Perfecto ¿No pierdes el loot en el estar sin maletero? Creo que no Lo que se reduce es la capacidad máxima En cualquier almacenamiento O sea, de los vehículos Cuando Cuanto más dañado esté Más kilo Menos kilo puedes cargar Oh shit, ¿y ese pibe? Bro O sea, lo que vamos a tener que hacer Poner Poner la camioneta para dormir Ponerla contra la Contra esos lugares después Porque si Seguir apareciendo así de a poco Nos van a romper las bolas Durante la noche Hay que lootear comida también No estoy quedando sin comida Podríamos meter el bus Adentro de un garaje Vamos a tener Vamos a estar protegidos No sé si entra adentro Pero vamos a estar protegidos Por las puertas De metal Vamos a terminar de comer esto Vamos a llevar esta botella Para llenarla El descansador de agua A ver si conseguimos pilas También para la linterna acá Eh, soplete Y la máscara El problema es que No tengo Bueno, hay que reparar El martillo sí o sí Capaz que encontramos Algún martillo En las puertas abiertas Vamos a ver ¿Rompiste la puerta? Este estaba No Había uno que estaba Golpeando una puerta acá Como el meme sonidito del mate Oh no Amigo Bueno, habrá que salir de este lugar Va a quedar enluteable ahora Bueno, vamos a hacer esto Vamos a aguantarla un poquito No nos vamos a ir ya Si vienen muchos zombies Y es imposible mantenernos Vamos Let's go Oh no Vamos a ir matándolos De a poquito Lo peor ¿Sabes qué es? Que se viene la noche Boludo Oh Oh Shit ¿Sabes qué? ¡Gracias! 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 Es la cantidad de zombies que hay en la vuelta... Esos quedaron todos trancados por el... Voy a agarrar más balas ¡Oh no! No, empieza a llover, boludo. Ok, son las 21 ya, se va a venir la noche. ¿Sabes qué es lo peor? Que no tengo linterna. Ok, sé lo que tendríamos que hacer, empezar a juntarlos. ¡Ay, tengo más acá! Así matamos varios de un tiro ahí, mira. Bueno, no los maté, pero... A ver, abrimos la otra. Carga. Bueno, vienen más acá, eh. No me convence mucho el no tener mucha visión ya, por la oscuridad. Cada vez me va... Hay que tener más cuidado ahora al... Eso... Quiero que se junten, boludo. Oh, ¿alguien de atrás? Oh, ¿alguien de atrás? Espero que no haya mucha gente en la vuelta del bus. Oh, my. No se ve nada, boludo. Está lleno de gente en la vuelta del bus. Oh, no. ¿Tengo una cerilla? ¿No hay nadie ahí? Please, decime que no. Mira la cantidad de que hay acá. Vamos a ponernos en movimiento porque esto va a terminar muy mal, boludo. No tengo luces. ¡Es verdad que no tengo luces! Me rompieron las luces, es verdad, amigo. Oh, no. No se ve nada. Hay que salir de este lugar. Ya, hay que salir de este lugar. No tengo luces. Usted se entiende al lugar. Hay que salir de esta focusedión. Tan sólo fuera una violencia. Hay que subir en esta violencia. Hay que irse. Bien. Bien. AdMBTech. La crisis se ver ostrilla. En esta escena. Che, no veo a nadie Hagan la vuelta, boludo ¿Será que podemos dormir un poquito? Porque viste que todos se fueron para allá Y limpiamos un montón Ahí viene alguien, boludo Ah, vienen, ok, ok, me acaban de ver Hay que irse acá Tratar de irnos El problema es que de acá no sé a dónde me voy a ir ahora, boludo O sea, no sé dónde me voy a meter Hay una iglesia La que queda es ir aguantando la noche Oh, Dios, qué puto susto, boludo ¿Qué? ¿What? La otra es ir aguantando la noche Oh, no, 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 que voy a... Tenemos dos opciones Dormir contra algo Para que no me lleguen por la ventana del conductor Dormir adentro del bus O mantenernos Toda la noche en movimiento Creo que esas son las dos opciones más copadas en este momento Sé que no se me ve Sé que es aquí la cámara Es para darle un poquito más de inmersión a este momento Vamos a intentar dormir contra algo entonces Let's go El problema es que está lleno de zombies acá en la vuelta Acá había como unas rejas Que capaz que las podemos usar No sé dónde están, boludo Esto es una casa, amigo No, no Me vienen siguiendo muchos zombies acá Shit No, 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 no Hay que salir de acá Tengo mucho sueño Tengo hambre Vamos a alejarnos de ahí Todavía llueve, amigo Acá que hay Oh, Dios ¡Qué susto, Dios! Oh, no Está llerito acá, boludo Oh, por Dios ¿Por qué hay tantos zombies acá? Me estoy yendo para otros lados y... Ok, acá hay una vía Creo que estamos llegando A la carretera principal No, tendríamos que haber vuelto Para atrás Enseguida Pasa que me estaban siguiendo Muchos zombies allí El bull bar La defensa delantera La tengo en la mitad de salud, boludo Hay que tratar de pechar Pero cuando sea necesario Hay entrada para la derecha e izquierda acá Podría... Sería una opción Meterme contra ese... Oh, no Bueno, me acabo de llamar Medio vuelo, ¿eh? Ay, esto no tiene salida ¿Yo no puedo creer? Viene lleno... Oh, no Me acaba de traer el... Ay, se me trabó el bus Con el auto, boludo Son 1 y 40 No se pasa más La noche Vamos a tomar unas vitaminas Hijo de tu putísima madre Estaba, digo... Ok, está el... No hay muchos zombies Acá hay más Estaba mirando ese edificio ahí Como para poner el bus contra Pará, dejame ver si podemos... A ver Irnos más adelante Vamos a probar A ver Ponele... ¿Qué pasa si Dejo... Me pongo el bus Acá con trita? Au Qué cagada, boludo Espero no haber roto nada No, no, no No sé si van a empezar A romper el vehículo Por eso no lo quiero dejar ahí Puta madre Bueno, son casi las 3 de la mañana ¿Sabes qué? Yo creo que nos vamos a aguantar El movimiento toda la noche Tengo botellas con agua Vamos a comer una sopa Tomar una sopa, mejor dicho Necesito parar el vehículo para Tomar esto Vamos a abrir esta otra Ok No me acuerdo dónde está la salida De este lugar, boludo No es por esta calle Pero para allá, ¿no? Vamos a... Vamos a tomar una vitamina Vamos a tomar otra vitamina Vamos a tomar un poquito de café Eso nos va a dar sed Vamos a tomar agua Vamos a fumar 3.30, ¿eh? Oh, por Dios Bro, ¿dónde está la salida De este justo lugar? Acá, acá, acá Ok ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿Qué pasa si me voy por la vía? Vamos a ir por la vía Capaz que nos lleva a algún lugar Bastante alejado de acá Me imagino que será la misma vía Que pasa por West Point ¿Qué pasa si me voy por la vía? ¿Qué pasa si me voy por la vía? No lo puedo ver No lo puedo ver Oye, ¿carretera principal o no? Ah, es la carretera. ¿Es la carretera? Sí, 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 sí. Es la carretera. Ok. Hay que seguir ahora. Pasa que está lleno de zombies este lugar. Pero pará, acá estoy yendo hacia el borde del mapa, ¿no? Hay que ir para atrás, creo. Sí, creo que tenemos que ir hacia atrás. Ah, que está altísima la música. Las luces del vehículo no estoy usando porque se me rompieron. Hoy me metí en un lugar que era una carretera larguísima. O sea, una carretera. Era un caminito rodeado de árboles. Estaba lleno de árboles en los bordes. Y cuando llego al final, o sea, digo, cuando avanzo un montón, que dejo para atrás un montón de zombies, me encuentro con un bloqueo y tenía toda la cantidad de zombies detrás. Entonces tuve que meter reversa y empezar a darle, tanto de frente como de fondo. De fondo, digo, de marcha atrás. Entonces rompí todas las luces ahí. Está empezando a amanecer, ¿eh? Ya tenemos más visión al mirar. Hay un zombie ahí que no me escuchó. Amigo. Van dos situaciones jodiditas. Lo bueno que tuvimos para aguantar el sueño, man. Por Dios. Decí que lo blindaste. Sí, si hubiéramos pasado esta parte con el bus sin modificar, estábamos en la mierda. Seguramente el motor se me hubiera roto. Capaz que si íbamos marcha atrás, zafábamos. Pero de frente el motor se me hubiera roto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!